Y que hay perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión, estamos en el especial 2K, chavales, ya les dije que sería un preguntas y respuestas Y bueno, vamos a empezar rápidamente, debido a que son bastantes Ok, Bubinich nos dice ¿Puedo hacer la primera pregunta? La respuesta es sí Benja me pregunta, ¿Te caigo bien o no? Obviamente me caes bien, bro, me caen bien todos mis suscriptores Y nada, bro, un besito en la nalguita Manu Blanes me pregunta ¿Desde qué temporada jugás? Wachu, juego desde la quinta temporada hermano Benja Gacha Life nos pregunta ¿Te gustan los tapires? Bro, este es un canal cristiano Aquí obviamente somos muy family friendly Así que amamos a los tapires Si pudiera tener un tapir de mascota, lo tendría Así que la respuesta es que sí hermano Tomás dice ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, así por decir de una forma internacional Lo más conocido Sería la pizza En primer lugar, en primerísimo lugar la pizza Y luego últimamente estoy comiendo bastantes hamburguesas Así que se parece que las hamburguesas también están ahí Están peleando duro entre pizza y hamburguesas Y lo que viene a ser el tema local O sea, el tema de acá de Perú Definitivamente mi comida favorita está entre el puré El puré de papa O el ají de gallina Bro, si vienen a Perú Si vienen a Perú Definitivamente deben de probar esos dos platos Se los digo totalmente en serio O sea, no hay pierde con el puré De papa y con el ají de gallina No hay pierde, definitivamente Ok, Fernando López nos pregunta ¿Cuál es tu skin favorita? Pues mi skin favorita obviamente es Mesmerido Tiago pregunta ¿Qué PC tienes? Bro, a ver, ese está en el especial 1K Si es que lo quieres ver más a profundidad Pero aquí te puedo decir rápidamente Algunos de los componentes de mi PC Son un procesador Ryzen 3 1200 Tarjeta gráfica GTX 1050 Ti Memoria RAM de 8 GB Y disco duro de 1 TB Y eso es todo, ¿no? Básicamente A ver, Showie nos hace 3 preguntas Voy a responderlas rápidamente No lo sé Sí Y el rojo Josué y Casey me preguntan ¿Cuál es mi nombre? Bueno, les voy a decir mis dos nombres Porque sí, porque quiero y porque puedo Para que quede claro Mi primer nombre es Manuel Y mi segundo nombre es Felipe Así que si lo juntamos sería Manuel Felipe, ¿no? A ver, hubieron dos preguntas Que los moderadores borraron La verdad es que, por favor, moderadores Cálmense un poquito Y bueno, las vi de reojo Porque estaba revisando las preguntas Antes de hacer este especial Así que, si bien no recuerdo Una era, ¿eres gay? Y la respuesta es, no No soy gay Y la segunda Que era un poquito más profunda Es ¿Por qué te pones hosting En Fortnite? Y bueno, esto Se los voy a tratar de resumir rápidamente A ver, yo cuando inicié En los videojuegos online Cuando empecé a jugar videojuegos online Mi primer juego fue A los 10 años Más o menos Que fue 10 años ¿Sí? Se llamaba Wolf Team La cosa es que Bueno, veía que todos mis amigos Se ponían nicknames así Super random Tipo Hijachueca 1, 2, 3 Y yo decía What the fuck, bro Y me quería poner algo Un poquito más sentimental Un poquito más que me guste Que me nazca del corazón Y por esas épocas Justin Flo Había nacido Y pues dije A ver, me voy a poner Justin Y me puse Hosting Bueno, se pronuncia Justin Hosting Como quieran Pero por ahí, ¿no? Me entienden Ese es su nombre real, ¿eh? Es el nombre real de mi hermano Ustedes ya saben, ¿no? Así que nada Me lo puse en Wolf Team Después jugué a otros videojuegos Y también me ponía Hosting Hosting Me compré la Play 3 También era Hosting Hosting Y se me quedó con Hosting ¿Saben? Para siempre Para toda la vida Aunque ahora creo que voy a tener que Empezar a usar el 1.99 Saludos A Escaída pregunta Que a qué país Me gustaría viajar Bueno, a mí me gustaría viajar La verdad es que A Italia ¿Por qué? Pues porque soy Hincha de un equipo italiano O sea, hincha A muerte, literal Así que nada Me gustaría ir allá A visitar Además creo Tengo familiares ahí Así que Nada Sería agradable Visitar Italia, ¿no? Que es mi principal meta Por así decirlo Además El Coliseo Romano La Torre de Pizza ¿Sabes? O sea, hay bastantes lugares Bonitos para visitar Por ahí Pote Sandoval Me pregunta Que si lo puedo saludar Obviamente sí, bro Un saludito Y también Me pregunta Que cuántos años tengo Pues ahorita mismo Lo que viene siendo Cuando estoy grabando Este video Tengo 19 años Santiago pregunta Que el año Mes y día O sea, imagino que Mi fecha de nacimiento ¿No? A ver, mi fecha de nacimiento Es el 11 de diciembre De 1999 Así que Ya falta poquito Para que cumpla 20 años Yo saben, gente Vayan Vayan preparando Los regalos Yo solo digo Si quieren Si no Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Boobinich Me pregunta Que si monetizo Algo Pues bro A ver Te dejo un video Cortito Explicándote Todas mis ganancias ¿Ok? A ver, gente Aquí estamos En lo que viene siendo Mi canal Nos vamos a Youtube Estudio Beta Listo Vamos a Analytics A lo que viene siendo Acá Acá ya pueden ver O sea, acá ya pueden ver Hermano Tus ingresos Estimados 0 dólares Ok, vamos a poner Desde el principio Listo Esto es La millonera suma De dinero Que he estado ganando Hasta el momento Coccolo Y pescado empanado Me preguntan Que cuánto les pagaré A los mods A ver, yo tengo 0 dólares Les podría dar Lo que viene siendo La mitad, eh ¿Qué les parece? A ver, serían 0 dólares También Pero algo es algo, ¿no? Bueno Técnicamente Es nada F La banda me pregunta Que cuál es mi pasatiempo Favorito Y que si tengo mascotas Mi pasatiempo favorito Ahorita es Ahorita mismo Es hacer directos Se los digo Totalmente en serio Me la paso tan bien Haciendo directos Que realmente Es lo que más disfruto Ahorita mismo Y mascotas La verdad es que no tengo Ni una actualmente Flavio Me ha hecho realmente Un cuestionario Entero Pero voy a responderle Dos preguntas El ¿Qué tipo de música Escuchas? Escucho A ver Eso ha ido variando Realmente de acuerdo al tiempo Les voy a poner así Algo rápido Primero Escuchaba Dubstep O sea música electrónica Después empecé a escuchar Pop en inglés Después de eso Empecé a escuchar Trap en inglés Y bueno Ahora estamos Con el reggaetón En español La verdad Se me ha pegado Lo siento Disculpen mis chavales ¿Cuánto midas En la vida real? En la vida real Pues mido En la vida real Mido Un metro Setenta y cinco Pero Pero hace dos semanas Creo O la semana pasada Me medí en la universidad Y pues Salía que medía Un metro setenta y dos Así que no sé Estoy entre esas alturas Lo van viendo Entre metros setenta y dos O metros setenta y cinco Más o menos Bueno Tú te preguntarás Luman ¿Qué hacemos aquí? Bueno Deitor me pregunta Que de qué color Es mi piel Pues Acá lo están viendo Se podría decir A ver Yo creo que Soy moreno ¿No? Soy moreno Como para que se den una idea Porque en la cámara No sé si se aprecia Del todo bien Este Algo así como Lo de Fernanfloo Algo así Así que soy un Hijo de puta Acércate Acércate Bueno Seguimos Con la siguiente Pregunta Elías y Bichito Me preguntan Que por qué Decidí empezar En YouTube Pues la verdad Es que no hay una historia Así súper profunda Detrás No es que Quise hacer reír A mis amigos Ni nada Por el estilo Simplemente Antes veía mucho A YouTubers Por ejemplo Como El Rubius The Gref Agustín Fernanfloo Etcétera Etcétera Y no sé Me gustó como Entretenían A las personas Me gustó como Entretenían A la gente En general Como Eran graciosos Y tal Y dije Bueno bro ¿Por qué no? Yo creo que puedo hacerlo Vamos a intentarlo Si sale bien Pues Nice o guaysa Y si sale mal Pues Mega F ¿No? Y aquí estamos Chavales La verdad es que No hay más secreto Marlon Me pregunta Que por qué elegí Luman99 Como el nombre Del canal Bueno como ya les dije Me llamo Manuel Y si conjugan La palabra El nombre Manuel Pues lo conjugan O sea lo cambian Un poquito Como que sale Luman ¿Sabes? Eso yo lo hice A ver Mi primer video Lo subí En noviembre Del 2018 Creo Si no me equivoco Fue en noviembre Del 2018 Así que ya tenemos Un poquito más de un año Y Eso La idea del nombre Ya lo había pensado Antes Les voy a contar Estaba en la universidad Estaba aburrido La verdad Así que dije Si algún día Me creo un canal De YouTube ¿Qué nombre le pondría? Y ahí fui Fui conjugando Eso lo hice Tres semanas Antes de que sube el video Más o menos Y bueno Manuel Man Es de Manuel Solo le falta la E ¿Saben? A Luman Solo le falta la E De Manuel Y ya está Y el 99 Es porque Nací en 1999 Y bueno Ese es el origen ¿No? Básicamente el nombre Jorge Me dice que ¿Cuál sería Mi novia ideal? Mi novia ideal A ver Imagino que te referirás En general ¿No? A lo que viene siendo Físicamente Y sentimentalmente A mí Este Sentimentalmente Una chica Me gusta que sea Cariñosa Y que sea Lo primero O sea Lo fundamental Es que tenga Un buen sentido Del humor ¿Saben? Que no se ofenda Tipo Oye ¿Por qué dijiste eso? Y cosas así ¿Saben? A mí me gusta Bastante que tenga Un buen estilo Del humor Y físicamente A ver A ver Ariana Grande Fue bastante tiempo Mi crush A ver No lo es Pero fue tipo Uff Estaba enamoradísimo Ariana Grande Así que Más o menos Por ahí Como que van sacando Mi línea ¿No? Según yo Yo no tengo Ningún estereotipo Pero A ver Viendo Mi sex Y tal Me gustan Las mujeres Bajitas Y de pelo Lacio Y medio Ondulado ¿Saben? No tan ondulado No tantos rulos Sino un poquito Nada más Nicolás Y Fortnite Play Preguntan ¿Tienes novia? Y la respuesta Es que sí Ahorita mismo Lo que viene siendo En noviembre Cuando estoy grabando Este video Pues sí Sí tengo novia Inclusive Ha salido en directos Anteriores ya Creo que ha salido En dos o tres directos He hecho stream Cuando yo estaba En mi casa Y tal Ya llevamos Once meses Siendo enamorados Así que Ya tenemos Tiempito ¿No? Y Marvelita Me pregunta Que Si soy virgen Bueno Creo que A ver Al menos en Sudamérica La mayoría Creo que No llega virgen Ni siquiera A los 17 años ¿Sabes? Yo tengo 19 Casi 20 Así que Si sabes Leer entre líneas Esta pregunta Prácticamente Ya te la he respondido Bro Vasco me pregunta Que si en algún momento Grabaré En 2.0 Pues sí La verdad es que sí Tengo planeado hacerlo Y nada Estaría bastante Nice Demolaría un poquito Más en la edición Pero bueno Sería bastante Nice Y la última pregunta Y la última pregunta De este especial 2K Con el que Nos retiramos Y acaba el video Pues sabía que Bastantes me iban a hacer Esta pregunta Bueno literal Miren La han hecho todos Y bueno Es la única pregunta Que quiero dejarnos Un poquito Con el hype ¿Me entienden? No voy a decir Exactamente Cuando voy a mostrar La cara Pero si tengo Yo ya sé Cuando la mostraré Ya lo tengo Definido Pero por mientras Vamos a dar 4 números ¿Ok? Y bueno Uno de estos Obviamente es el verdadero Y los demás son fake Así que Nada Si la aciertan Desde ahorita Super Gucci Especial 3K Especial 4K Especial 5K O especial 7K Adiós